Esta semana tenemos un taller de educación canina y una caminata en la plaza de Satanudo a las 18 horas, así que invitamos a todos los vecinos de la ciudad de San Luis a que pasen una tarde totalmente diferente con sus miembros de las familias de Cuatrito Patas. Se inicia con una caminata canina y luego comienza con los talleres de educación donde se enseñan comandos básicos de educación canina, se enseñan los propietarios cómo manejar los animales y sobre todo técnicas de sociabilización para aquellos perros que tienen problemas para integrarse a los grupos caninos. Bien, ¿va a hacer falta alguna inscripción previa? No, totalmente es libre y gratuito, solamente solicitamos que los perritos vayan con sus correas, recordemos las chapitas de identificación para evitar casos de extravío y aquellos perros que tienen problemas de sociabilización que son de par o que pertenecen a razas potencialmente peligrosas que asistan con un bozal. Para poder trabajar los caninos, en todos los ejercicios les recomendamos que lleven un paquete de salchicha o algo que les guste mucho, alimento o lo que les guste al animal, para poder trabajarlo. No olvidemos una latita con una botella de agua para que puedan hidratarse durante la jornada. Lo que está buscando el municipio es no solamente trabajar lo que son problemas de sociabilización o de agresión de ciertos animales en la vía pública, sino también enseñar al propietario cómo disfrutar y tener un vínculo más sano con sus mascotas. O sea, lo que estamos buscando es que todos puedan transitar por la vía pública sin que esto represente un riesgo para los terceros. Gracias. 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 Gracias.